El agua del río Caplina, que corre debajo de la avenida Boloñesi, salió de su cauce normal para cubrir una parte del centro de Tacna. Fue una de estas compuertas, colocadas a la altura del escuadrón, que colapsó dejando pasar el agua que corrió por toda la avenida. Cuadras más abajo, llegaba a la calle Bolívar y la avenida San Martín. La crecida del río Caplina pasó desapercibida para los que festejaban el carnaval de antaño. Dejaron de lado los problemas reales de Tacna y, olvidando la crisis de agua que vive la región, decidieron jugar a los carnavales de la manera tradicional. En medio de ese festejo, el río tomó en la pista un volumen considerable. No representaba mayor riesgo para las viviendas, pero obligó a todos a tener cuidado al cruzar las pistas. La situación estaba controlada, pero según los especialistas de defensa civil, esto es solo el anuncio de lo que puede ser una crecida mayor del río. Las lluvias van a continuar y es posible con mayor fuerza la próxima semana. Corresponde a los vecinos estar preparados para enfrentar con calma el ingreso del agua y a las autoridades tomar las medidas de prevención ante una crecida del Caplina, cuyo recorrido natural es debajo de toda la avenida principal de Tacna.